La verdad es que yo creí que iba a haber menos porque si bien era un fin de semana largo, era un fin de semana previo a la Semana Santa, pero realmente la respuesta de la gente, yo estuve recorriendo, vi mucha gente que se tomó la semana completa, mucha gente de Buenos Aires me refiero, obviamente la gente de la provincia en forma permanente recorre, es sorprendente, veía el fin de semana en Salto Encantado gente que llega con la comida preparada y se instala todo el día en el salto, lo cual está muy bueno, pero en general mucha afluencia de turismo, turismo de familias en autos individuales, muchos uruguayos, no nos olvidemos que esta es la Semana del Turismo en Uruguay, así que muchísimas afluencias que entre Uruguay y se ven los autos de Uruguay en la ruta, hablamos con muchos de ellos también recorriendo, así que muy bueno, sobre todo lo que se ve en la gente es que está, compró el circuito, yo les pregunto, me dicen, no, vengo de Santa Ana, voy para Moconá, sí, después voy al final Iguazú, vine de Moconá, quiero ir a donde más puedo ir, o sea, la gente entendió que hay un circuito para realizar y se ve muchísimo, todo el mundo, las personas con las que hablamos, más allá que a algunos le hacemos algún tipo de encuesta, pero personalmente yo había hablado con 10, 20 personas distintas, y todos venían de algún lado, iban para otro, ninguno venía yendo de vuelta rápido, todos venían haciendo escalas familiares, quedándose, haciendo base en Aristóbulo del Valle, por ejemplo, este fin de semana encontré mucha gente y recorriendo la provincia desde ahí, así que muy interesante la respuesta de la gente. ¿Para cuándo estaría más o menos avanzado el posicionamiento del restaurante dentro del complejo de Salto Cantado? En realidad ahora empezamos con comidas rápidas, para julio va a estar funcionando el restaurante, seguramente, va a funcionar, estamos esperando ver cómo coordinamos con la gente del Ministerio de Ecología, va a funcionar seguramente al mediodía, todos los días, y si logramos la aprobación de los paseos de luna llena, y creemos que sí, eso va a funcionar también las noches de luna llena, va a incluir una cena. ¿Cómo avanza el buro para Iguazú en este caso? No, bueno, uno es este fin de semana, que se reunió con la gente de FOS, que parece que es la gente clave, que tiene experiencia, no solo el buro de Iguazú, la gente de Posadas, hablé el otro día con algunos hoteleros, operadores que quieren armar un buro para Posadas también, que me parece muy interesante, todo lo que signifique nuclear, juntar voluntades para gestionar, es positivo, así funcionan los destinos turísticos en el mundo, no hay gestiones individuales, se juntan los lugares, los destinos, se organizan y gestionan eventos para la zona, porque cuando vos haces una convención, no solo gana el del salón del convención, si es en algún hotel, sino que ganan todos, ganan todos los hoteleros, porque ningún hotel en general tiene la capacidad de absorber él solo toda la gente que trae a los eventos, menos en Iguazú, y en Posadas también puede llegar a ser esa escala. Cuando vos haces un evento para 500 personas, distribuís por todos los hoteles, la gente consume, se maneja, circula, así que todo lo que sea unirse para gestionar con la marca de emisiones es muy positivo.